Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Tales of Testeria. Estamos aquí junto a Rose y Shoray y vamos a... ¿dónde vamos gente? Al bosque ese de Lither, o como se llame. Donde hace dos capítulos llegamos a una zona que estaba hacía, pero creo que ahora, después de haber hablado con Egil, que me ha dado la pista, pues ahora ahí habrá un infernal que podremos cazar y tal y tal. Ayer conseguimos la llave de oro por fin, por fin, y luchamos contra el elefante que tenía temorizado a la gente de aquí, entonces los precios han bajado ya un poquito, ¿vale? No mucho, pero han bajado. Y nada, vamos al bosque ese. A ver, porque me van a clavar, pero ahora cada vez los viajes son más caros, tío. A Trizor no hemos ido todavía, aunque leí en la guía que eso no hacía falta. Aquí no hay nada. O sea, no hay gemas iris, creo decir. Y tampoco es muy grande. Vale, vamos a ir. No, pues aquí no es. Tenemos que tener... A ver, dónde está este bosque de Lither. Este más barato, tío. Yo no sé, tío. Está tomado por culo y me cobran menos. Bueno, no sé cómo va el sistema este de Galt, pero de verdad. Estamos... ¿Dónde me ha dejado? Aquí, justo. A ver. ¿Dónde me ha dejado? Aquí. ¿Veis? Ahora está ese pedazo de... Infernal ahí, tío. Pues va a ser que sí. Vamos a ir aquí. Vamos a tomarnos... Ay, no he descansado en la posada, gente, tío. Vale, pues... No he descansado, de verdad. No. Pues vamos a cargar la partida. Ah, ya sé cómo se carga la partida, gente. Es esto, tío. ¿Veis? Cargar, tío. Pensaba que no se podía cargar desde aquí, tío. Vale. Creo que no llegué a descansar, entonces, claro. Vale. Este, el bichisua, era... Cuando el número máximo de golpe llega a 65 más, aumenta mucho la experiencia del título. A lo mejor no tengo un montón de experiencia. ¡Me la voy a jugar! Bichisua. Think I'm feeling a bit tired today. Yeah. There's no shortage of things we need to do. Now we have the Earth in Historia, and the Storyteller to deal with as well. The world we live in is full of secrets and mystery. I hear you. It's really frustrating being pushed around and intentionally kept in the dark like this. Yeah, but isn't that kind of natural? What do you mean? Ain't nothing but secrets in the world of merchants. The market, guild rules, networks, conveyance routes, all kinds of things you can't say in bid rigging. Every day is a battle against secrecy. I see. Yeah, you're right. In our case, that secrecy is all over Maltellus and his past history. Of course it is. I am a shepherd, after all. And you like it, don't you? Of course. He's not kidding. Well, as long as you understand. Okay, let's keep up the never-ending battle against secrecy. Well, well, here comes trouble. Y bueno, espérate, voy a tomar también un objeto que me dé algo. Ataque con artes. Defensa. Un sorpetito de manga. Hola, pedazo de bicho. Titán. Joder, no se le venía a la cabeza, tú. Vale. Fuego, tierra, viento, agüita, ¿no? Y débil ante arte, vale. Vale. ¿Estás esperando que lo explique? Cuidado. Va, va, va. Facilito, facilito. Ve a ver si le puedo tirar a la arte mística. Y me deja, claro. Estallido de feliz. Ay, no quiere hacer eso. ¿Y por qué estoy con este? Bueno, el agua lo tiene él. Vamos a ver. Vamos a ver. Va, va, va. Coño, no me sale tío El arte mística de los huevos No me sale tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que nos revienta Voy a tirar el arte mística con este ¿Verdad? 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 ahí esta eh ahí esta la jama bueno jama iris verde ah el gen ahí no lo he ido la descripción general no se que mierda perdón lo siento no lo he ido no lo he ido Ah, que me acuerde Que aquí hay un cofre de oro Aquí cerquita Vale, eh... Aquí arriba Creo que estaba Aquí Anillo plateado A ver si le vale a alguno Anillos Ya está mal Aquí gana Falaila Bueno, no sé cuántas gemas me quedan, gente No puedo viajar entre puntos de guardada ahora Dice Vale, eso es que va a pasar algo, ¿no? Pero no me jodas, tío Vamos a ver Tendré que salir de aquí, ¿no? Me vas a hacer salir manualmente Vale, puedo atravesar por aquí Y a la izquierda hay un atajo, creo Vale, eso es que va a pasar algo Eso es que ya tenemos las gemas, gente Eso es que ya tenemos las gemitas Si no me deja viajar Porque va a pasar algo ¡Lobito! Cabrones Malditos Dice Sí No Sí ¡Suscríbete! 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 ¡С erkl Melissa! ¡Suscríbete! No le pega ese gruñido A ese enemigo Vale Vale ¿Podré viajar ahora? Ahora sí Vale ¿Todavía me queda algo? A ver En Trizolde no lo he hecho No sé si es muy grande Trizolde Pero A ver Yo viajaría a Logrin Vale Voy a guardar Primero Es por viajar Por si Por si no está hecho Por no perder dinero Vamos a ver si ya podemos ¿Todavía no? No sé si no tiene sentido La conclusión lógica Es que te faltan pistas Es decir Que hay más sobre el pasado Que hay descubrí O sea que no Vale Pues nada Cargamos Esta ¿no? ¿Era esa? Pues nada Me voy a Trizolde Entonces Yo no sé Trizolde creo que no ponía Que no había gemas Tiene que haber algún punto Algún sitio Donde falta alguna gema Bueno voy a hacerme Trizolde Que me falta Vale Esto está sin hacer Lo mismo aquí Si que hay una gema Pero No sé De otra manera Voy a hablar con Rose A lo mejor Tengo que hablar con ella Pero Supongo que vamos En busca de la historia De Arcilia Si Tenemos que encontrarlas Una por una Gracias por estas pistas Tan útiles Enciano Era ironía Eso De hoy Al menos Tengo que matan a esos chicos Así que Quizás Haya una gema iris En la aldea de Jorsa Pero vamos a ver Si ya ha ido ahí Si Fue vendida A un aldeano Más vale que sigamos esto No vayamos a perder el rastro Fue vendida A un aldeano Pero vamos a ver Es que me está diciendo Jorsa Ah pero es que Jorsa Ahí estaba Jorsa Abandonada Es que no sé Si hay otro pueblo Que se llama Jorsa Porque yo no lo he encontrado No sé Vamos a hacernos esto Que nos falta Y ya está Que no me apetece mucho Pero bueno Aquí son nivel aceptable Vale Y estos bichos Tierra Que no me apetece mucho Que no me apetece mucho ¿Me ha paralizado o qué pasa, tío? No me puedo mover. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me quedo sin pila, gente? Es que en consola normalmente los juegos están todos adaptados para cuando te quedes sin pilas o sin batería, salte un menú de pausa, pero aquí no, en PC eso no ocurre. En algunos juegos sí, pero muy pocos. Imaginaos qué te pasa en juegos como Dark Souls, pues que te follan, vamos, porque no hay pausa. Tendrías que coger el teclado del ratón corriendo, ¿sabes? Cuando queráis me dejáis tranquilo, eh. No sois muy pesados. Encima nos un y el nivel. A ver, vamos por la parte derecha. Bonita esta zona, eh, de hielo. Me gusta. Me gusta. ¿Y esta? No hay nada aquí, ¿no? ¿Qué raro, no? Es como un ataúd, ¿no? Sí, pero no puedo hacer nada. No sé, me ha resultado extraño eso Que no pueda interactuar ¿Este es nuevo? Tranquilo Fierecilla Vale, ahí puedo pasar Cuando derrumbe La piedra que hay ahí, ¿no? Está metiendo ralentización No tires el arte mística Estaba muerto Ay, 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 ay Esto, vale No puedo ni pasar Por ahí hay un pedrolo Que corta el paso Como este Vale, la parte izquierda primero Para ver qué hay Cuidado con las mofetas estas asquerosas Vale, un cofre Y uno doradito Muchachis ¿Veis? Como dije yo también Vamos a hacer primero lo otro Porque luego también Hasta Qué peligroso ¿Peligroso en serio? Hasta que no coges la llave dorada, tío No interesa hacer zonas opcionales Porque luego dirás que vuelve Tiene una panacea Cuidado, tenemos 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 una panacea Perfecto, así hemos subido a nivel Hemos cogido el cofre ¿Cómo mete Edna? Edna Carapapel Hostia, de verdad salió tú Hostia, de verdad salió Hostia, de verdad salió Perfecto Vale, suroeste Camino de vuelta Esto no tiene pinta que consigamos una gema de iris O bueno, no, podría tener pinta Pero es que creo que en la guía no lo ponía O sea que Joder tío Hostia Best out, sti ¡Suscríbete al canal! 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 Ya. A la izquierda primero. Claro, también hay veces que no nos pillan porque llevamos el paso rápido. ¿Habéis algo más ahí? No. Ya, que aún me estaba persiguiendo aún, ¿eh? Joder, con la mofeta. Uy, 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 uy. Este nos pilla. Este nos pilla. ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? ¿Nos pilla? Madre mía, la que hemos liado. La que hemos liado. La que hemos liado. Ay, que me ha liado. Ay, que me ha liado. Ay, que me ha liado. Uy, deja de perseguirme, bicho feo. No me pilla. No me pilla, cara de papilla. Voy a darle vueltas a ver si se va, gente. Es que si me pilla de espalda, la ha cagado. Pues nada, tío. Es lo que hay. A ver, me ha pillado al final. Me cago en diez. Venga, va. Terminamos rápido. Aunque nunca podじゃない la White Life Death Room. Oque es algo así. Behind you wurde normalcy. Lo intensivo. 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 Para agüita de cuarzo. No hemos vuelto a ver ningún sarcófago de esos, eh. Extraño, ¿no? Estaba ya al principio. A ver, hemos venido de la parte de arriba. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que estamos cerca de algo. Interesting. Lo he puesto muy lejos, ¿no? No sé, de la salida. Es raro, ¿no? Normalmente te lo pone cerquita de alguna zona importante. Vale, para abajo Cofre 15.000 para abajo ¿Habéis visto como suena, tío, al abrir estos cofres? Suena ahí con el sonido de la llave y todo El juego de llaves Este que te da Capacidad contra no muertos más 10% Todo para mí No quiero tocarme Soy un avaricioso Esto para mí, para Soray Vale, me habéis entendido, ¿no? El personaje principal Uy, demasiado grande veo esto Vale, aquí hay un infernal Este es un infernal Armabicho Sí, este lo vi en la guía Era... Este es opcional El viento Armadilan Vale, es que Layla iba buscando Los armadilan esos Tío, la historia de los armadilan Es duro, ¿no? Es duro, ¿no? Cuidado 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 que se atira así Rodando No me haces un pelo Cuidado Te lo he dicho, ¿eh? Joder, casi nos mata, ¿eh? No Uva Dame uno de uva Que hemos quedado críticos ¿Qué te queda? 5.900 todavía Vale Cuidado Cuidado, cuidado Que lo vuelvo a hacer ¡Ah, tío! Mierda Me ha pillado ahí A Power Quítate de en medio Quítate de en medio Que no veo nada Hostia, nos ha matado a todos Qué hijo de puta Madre mía Primero Rose Vale Mira, aquí me lo puedo proteger Como más complicado, ¿eh? Como más complicado, tío Cuidado que lo hace otra vez, el cabrón ¿Qué te queda, cabrón? 2.000 puntos Otra vez, tío Madre mía Que me va a matar al final, ¿eh? ¡Eh! Que lo he tirado ¿Qué haces? Que la matan, ¿eh? ¡Hostias! No ha funcionado ¡Uh! Cuidado Madre mía ¿Qué te queda, tío? Quedan 1.700 todavía, ¿eh? Vale, y no tengo armatización ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! Madre mía Un bicho feo del inframundo Vale Voy a resucitarla Porque necesitamos Que estemos todos Vamos, vamos aquí Moviéndonos por aquí Para que no nos pegue, tío Voy a salvar Espera, espera, espera Espera, espera ¡Ay, mierda, mierda! ¿Qué he hecho? Espera, espera Espérate Que te tengo que salvar Vale, tío No me deja ni salvarla Es que no me fide Que mate a mí, ¿sabes? Madre mía Vale Bien Joder, tío Es que es muy peligroso O sea, es débil Pero peligroso El enrosque perfecto Vale, vaya a estar ya Vamos a recuperarnos Sí, sí, sí Ya os he curado No quieres tanto, ¿eh? Je, 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 je Vale Aparecemos en el que nos faltaba Que ahora esta zona de aquí Y aquí me deja En esta zona de aquí Que será un atajo Y ya de aquí Y ya de aquí nos podemos ir Todo el resto Vale Pero seguimos sin tener Lo que hemos venido a buscar, gente Paladres No, tío Voy a huir, gente No tengo ganas Uy, 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 uy Pues venga Pues no voy a huir Me cago en Dios Bueno, si ahora Ahora no puedo evitarlo Nada, huyo Venga Pesaos A ver Para acá, ¿no? Vale, pero tengo curiosidad De esto que había al principio ¿No? ¿Qué era, tío? ¿Era esto de aquí de la derecha? Que había ahí Como un cofre Bueno, una Cofre no Un sarcófago Vale, ahora tengo El problema de lo de Horsa Eso, tío Que no tengo ni idea Porque esto de aquí, tío Es Es la antigua Horsa ¿No, tío? Es que esta dice Que lo tiene un aldeano Ay, perdón No, pero no sé ¿Dónde está, tío? Gema Iris Lo voy a buscar, gente A ver Voy a buscarlo aquí rápido Un segundito Un segundo Gema Iris Aldea De Horsa Qué bien No me dice nada No encuentro nada, tío Ni idea, tío Es que no hay ni vídeos, gente, tío ¿Nadie tiene una guía de esto, tío? ¿En serio? Que no Pongo aldea No sale Pues no sé, tío Hostia, no sé qué hacer Es que me lo está indicando aquí, tío ¿Veis? O sea, tiene que estar Horsa abandonada Tiene que estar Es que no queda otra, gente Tiene que estar aquí, tío Aquí lo único que hay Es un infernal de esos, tío Pero claro Vamos a investigarlo bien A ver si vemos algo Es que ese creo que es opcional, tío Encima necesitamos algo contra la parálisis Pero para la petrificación, quiero decir Es que aquí no hay nada, tío No hay nada aquí, tío Está el infernal este Y ya está, tío Pues no sé Luego Voy a intentar un enfrentamiento contra él Y ya está Dejamos el capítulo aquí Y busco por, no sé Buscaré por internet, tío Porque O a ver qué me queda Es que tiene que estar aquí La que me queda, gente Porque Es que me marca que está aquí O sea, cuando tú Pones lo de viajar Te sale que está en el páramo De Zafco, tío Pero aquí no sale nada ¿Veis? Vale, pero es que está A ver, hemos subido de nivel La verdad Hemos subido de nivel No sé, tío A ver, ni tierra ni agua Voy a darle con viento A ver A ver si A ver, si la dejamos atontada Podemos con ella Si no, no Dice, si no ya Ese equipo preventivo Prueba a subir la guardia Vale Cuidado con el ojo de Gorgona Ya la ha petrificado Ahí la ha matado Vale Hostia, pero también Me tendría que haber Mierda, me han petrificado No puedo ¿Por qué no puedo? Estamos todos petrificados Madre mía Que paliza me está metiendo ¿Cuánto te queda, hija de laverno? Casi la mitad Pero no me queda En botellas de vida Para hacer esto Para petrificar otra vez Es que no se puede curar Con panacea Esto, tío No, no No se puede curar Con panacea Entonces, ¿qué hago, tío? Si no me protejo No, no Te quedas petrificado No, no, no No hay No hay No hay No hay Los Te quedan Moraz ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Es que si no esquivas eso... Me he quedado sin botellas de vida, no tengo para esto. A ver si le puedo tirar... A ver si le podemos tirar algo, gente. Algo... Algo chungo. Espérate... ¿Qué te queda? 10.000. A ver... Reduce la mitad del daño recibido. Conjaga a todos los enemigos durante 5 segundos. No. Vale. Ahí, mira, le hemos anulado el ojo de Gorgon a ese. Cuidado ahí. Malo. Vete, vete de ahí. No sé que te tire la Gorgon a esa. Vale. 7.000. 7.000 todavía, eh. No, 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 no. Uy, uy, uy. Vale, 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 vale. Uf, uf. Eso nos queda una botella de vida, eh. Espérate que me la matan. No, 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 no. Vale, ahora, un momento. Vale. Espérate, porque ahora me meto esto. Botella Arcana. Me da dos VGs y ahora le puedo tirar el Arte Mística si puedo. Ahí está. Muere. Sí, señor. Combatazo. Pues sí que estaba aquí la esfera, sí. La tenía esta, eh. Hostia, pues este combat es muy duro, eh. Míralo, sale aquí la estrellita ahora. Gema Iris Verde Sia. General se percata de que ha perdido su humanidad. Con un rugido, nace Geldalf. El Señor de las Gracias. No, no, no! Gracias por ver el video 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 ¡Historia Arcilla completada! ¡Por fin! ¡Aleluya! Pero en realidad, es difícil ¿Cómo deberíamos descubrir lo correcto para hacer? Bueno, ¿Lyla incluso te dice a Saray para encontrar la respuesta correcta? O... ¡Oh! ¡Zavid! ¡Gracias! ¡Acercándose a la verdad de Heldal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Historia! 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 A ver... Bueno, pero no sé... No sé dónde... A qué se refiere... Bueno, sí... No sé... Preguntar a las patrullas que vemos por ahí, ¿no? ¡Historia! Y lo de los crisoles es las misiones estas de mazmorras de individuales y todo eso... Y esto... Había que esperar, ¿no? Vamos muy bien... Vamos muy bien... Lo dejamos aquí... Que ya hemos pasado la hora, tío... Y... Este combate ha sido duro, ¿eh? ¡Nada más por hoy! Espero que hayáis pasado un buen ratito... Me despido yo en Besazón... Y hasta la próxima... ¡Saludos! ¡Chao, chao!